¿Qué hacen? En el porfolio político de hoy. Víctor Belforti, 32 minutos pasan de las 10 de la mañana y le digo, buen día por la mañana. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Ivana. Buen día, Rita. Gracias por venir. Gracias por atendernos. Gracias por estar. Voy a tratar de no decirle a Ayola. Gracias. Porque a Ayola le digo Belforti. Entonces voy a intentar decirle a cada uno el apellido que le corresponde. Me encontré a Víctor en otra radio y me dijo que era la tercera radio donde le decían Belforti. Y viste, el Víctor, el que nos hemos acostumbrado. Y nos pusimos a hablar sobre el marketing de la campaña y me decían, no, vas a poder usar Víctor. Digo, yo o vos. Y se rió. Bueno, hay una cosa que tiene la juventud radical que siempre se los digo y que si hay algo que tiene que existir en la política es la juventud. Le habían propuesto hacer una campaña con Víctor y a Ayola le tuvo que decir, Víctor, hay otro. Tenemos que ir ahora a Ayola, no podemos ir con Víctor. Y los muchachitos de los radicales que a veces son así, son como muy tiernos, dijeron, ah, tenés razón, está Víctor Belforti. Voy a intentar decirte Víctor Belforti todo el tiempo que pueda. Viernes a la mañana. Actor normal de lancés, entrega de pensiones, jubilaciones, tarjetas de argentas, etc. ¿Qué leen los medios de comunicación? Estaban Hugo, Paco y Luis. Y todos con cara de que el tío rico no les había dado ni una moneda. No, me parece que lo que se mostró fue un acto donde teníamos algo que festejar, que era una nueva entrega de jubilaciones. Y se mostró una unidad. Nosotros, uno puede tener disensos o miradas diferentes sobre algunas cuestiones, pero somos compañeros. Compartimos una idea, compartimos la defensa de un gobierno nacional al cual nos sentimos sumamente identificados. Compartimos muchísimas cosas para poder mostrarnos juntos y decirle a la comunidad que somos parte de un mismo proyecto, de un mismo partido. Cuando el viernes vino el cero kilómetro chino, cero kilómetro acá, porque en China ya se recorrió todas las vidas por haber. El otro viernes. Sí. Yo le dije a Víctor que estaba muy elegante vestido. Y se entró a reír y me dijo, no, ¿sabés lo que me cargaron? Me cargaron bastante porque tenía un saco de cordero y me decía que hacía 40 grados. 40 grados de calor. Era el único que no parecía así político, 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 político. Le comentaba fuera de micrófono recién que están dando vueltas algunas encuestas con algunos porcentajes, tanto para gobernador de la provincia de Buenos Aires, a elección de los chacabujenses, como para intendente. Le preguntaba qué veracidad tenía. Me dice que la desconoce, pero que los porcentajes serían más o menos esos. Estamos hablando un 27% de Mauricio Barrientos, un 22,5% de Hugo Moro y en tercer lugar vendría Víctor Ayola con 18%. O sea que ni me mide como candidato. Bueno, dice... La fuente. La fuente dice, quedaron sin ser medidos Belforti, Segura, Felice, Peñalba, porque son todas conjeturas sin definiciones. Está bien, está bien, con esa mirada está bien. Está bien. Está perfecto. Bien. Tengo entendido que hay en marcha una encuesta por una consultora seria. Sí, por supuesto, sí. Tengo entendido que el partido había mandado a hacer una encuesta, creo que se le pidieron a Aurelio. Bien. Y que cuando lo tuvimos, Andrés Segura, en esta mesa de trabajo que le pregunté por la candidatura y me salió corriendo como me sacan corriendo todos, me dijo que, bueno, esto, que se iba a decidir por consenso. Lo que pasa que hay mil maneras de decidir algo por consenso y esto es de lo que no hablamos nunca. Yo puedo decidir por consenso a través de una encuesta, puedo decidir por consenso porque soy quien dirige y me gusta y quiero más a tal o a cual. Sí, también puedo agarrar una cajita de zapatos, poner un papelito a cada uno. Tal cual, sacamos el fósforo, el palito más largo. Bueno, ¿cuál es la metodología de ese consenso? No, yo creo que hay un montón de cosas y de, más que nada, de motivaciones que Julián no va a dejar de lado. Creo que la encuesta es una de esas parámetros. Pero no solo eso. No solo eso, exactamente. Creo que es una de las cosas que voy a tener en cuenta. Es muy importante saber sobre las mediciones. Siempre nos dan un diagnóstico, a veces acertado, a veces no. No siempre dicen lo correcto. Es una cuestión de probabilidades. Y en política es muy difícil hablar de probabilidades, de estadísticas. Son cosas que en política a veces 2 más 2 no son 4. A veces un político se junta con el otro y dice, yo tengo el 20%, vos tenés el 40%, entre los dos somos el 60%. Y la verdad es que no es así. Eso preguntáselo a los radicales. Toma dos. Han hecho esa cuenta y no les han salido nunca la suma. Toma dos, son cuatro. A veces en política no es así. No es. Nosotros estamos lanzando, hemos lanzado ayer una encuesta y en 16, 17 horas ya tenemos 150 personas que están contestando quién quiere que sea su candidato. Lo que le explicábamos a los oyentes es que no tiene ninguna direccionalidad, como suelen tener algunas entrevistas. Por una cuestión de que una trabajó en consultora y sabe muchas veces cómo se pregunta y cómo se direcciona. Esto es que cada uno diga quién quiere y vos estás, Belfort. Muchas gracias. No, no me tiene que agradecer, porque usted está, usted está porque usted está, no porque yo quiera que usted esté, usted está. Yo creo que actualmente las encuestas van perdiendo, si bien, sobre todo por los teléfonos fijos, me parece que la encuesta va perdiendo de a poquito su razón de ser en cuanto a eso. Me parece que, sobre todo, para nosotros, para el peronismo, me parece que va a tirar más un número pesimista que optimista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el teléfono fijo fue quedando para gente de un alto nivel adquisitivo y cada vez menos. Si bien yo creo que hoy todavía puede ser una muestra representativa en Chacabuco, todavía va a llegar un momento en que no, ya no sea una muestra representativa. Y hay una cosa más que tiene que ver con que antes la gente tenía tiempo para quedarse sentada en el fijo de 20 minutos. Y ahora no. Y vos escuchabas, yo te llamo a llamar a la mangoche, no vas a hacer 78 cosas. Sí, yo estoy en contra de que hagan muchas preguntas. Tal cual. Pero, bueno, a veces se hace un gasto para hacer la llamada, entonces se aprovecha para medir una cosa, medir otra, medir otra, medir otra. Y se hace medio largo y los vecinos no quieren contestarlo. Es muy importante. Es uno de los temas importantes que hay que tener en cuenta, hay que mirar y hay que trabajar en base a eso. Estás muy tranquilo. Sí, estoy tranquilo. No, pues te he visto en otras entrevistas, un poco más así como ansioso, te veo muy, muy, muy tranquilo. No, 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 estoy muy tranquilo. ¿Y a qué se debe? No, se debe... Porque digo, estamos en un año de elecciones, no sabemos si vamos, si no vamos, vamos, venimos. Otro estaría un poco más inquieto, será un día así como... No, 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 nosotros ponemos toda la carne al asador, hacemos todo lo que está a nuestro alcance, tratamos de mostrar lo mejor posible todo lo que hacemos y me parece que eso nos da la libertad de poder disfrutar de la política. Eso es algo lindo. A ver, Víctor, nosotros hemos tenido muchas conversaciones y no te he visto enojado nunca. No, pero me suele enojar. No, no, seguramente no te vas a enojar conmigo. Pero digo, más allá de que una puede leer ciertas emociones que uno guarda y que están muy bien, porque son propias y cada uno las comparte con quien las quiere compartir. Yo te he visto rumiando, pero así enojado, recaliente, no te he visto nunca. Cuando te pones así, ¿qué haces? Te vas adentro, juegas al rugby, le das a la pared... Es una buena terapia al rugby. No, 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 generalmente nosotros tenemos que bajar 10 cambios y tratar de no pelearnos con nadie. Es una de las reglas en política muy importante. Muy importante. Sobre todo porque se necesitan de todo. Seguro, pero hay algo que no falla porque no nos falla a los seres humanos, que tiene que ver con la condición humana, no con el político. Bueno, ok, yo intento permanentemente encajar la situación. Encajarla, superarla, tratar de ver por qué lado puedo ir, qué sé yo. Pero hay un día que no tenés ganas. No, por supuesto. Y hay un día que no te encaja nada. No, está el día en que exploto y puedo llegar a contestar mal o algo. Y el mundo de la diplomacia, digamos, política... Yo soy un fanático de la diplomacia. Sí, pero se vuelve muy perverso porque uno termina aguantando cosas que no tiene ganas. También, pero con la diplomacia se logra muchísimo más. Muchísimo más. Pero ¿qué es lo que se logra con la diplomacia? Esa costa de uno mismo muchas veces. Imaginate que se han evitado guerras, imaginate las cosas que se pueden lograr con la diplomacia. Sin duda, pero bajemos acá. Digo, a nivel... Estoy hablando de una cosa muy personal. Digo, cuando vos estás enojado, y por supuesto que es maravilloso poder pasar encima del enojo y tratar de llegar a un acuerdo... Yo siempre trato de retroceder, bajar un cambio y pedir las cosas bien, hablar bien, charlar tranquilo. Y creo que me voy a animar a compartir una sensación, ¿no? De escucharte en diferentes entrevistas que estás palpando ser el elegido. En este consenso... ¿Le salió la intuición de mujer a Rita? Ojalá a Rita. Ojalá sea así. Yo trato todos los días de brindar lo mejor posible por mi partido. Después se dirá... Pero hay una tranquilidad que se lee en tu mensaje. Y bueno, no sé si es intuición o decodificar el mensaje que estás dando, que no es el mismo de los otros supuestos elegidos. Te vuelvo a repetir algo que... No te hagas el pescado. No, no, no. Nadaremos. Mirá que las que nadamos somos nosotras. No, no, por favor. No me quiero hacer... Te vuelvo a repetir algo que le dije recién a Ivana. La verdad, disfruto de la política. Y la verdad es que cuando uno hace lo que le gusta y puede, digamos, realizarse mediante eso, es algo maravilloso, es algo muy lindo para hacer. La verdad es que no tengo... Si se refieren a eso, no tengo más información que ustedes. Si se refieren a eso, no tengo más información que ustedes. Bien, no te creo absolutamente nada, pero lo vamos a dejar acá. Y además, tu tranquilidad nos dice muchísimas cosas. Y como siempre decimos, la decisión la tenemos siempre. A pesar de... Yo no sé tampoco por qué la gente se enoja tanto cuando ve los juegos de la política. Ayer lo decíamos. Porque terminamos eligiendo a nosotros. Lo que pasa es que no nos lo terminamos de creer que los que elegimos somos nosotros. A mí no me enoja que se hagan tantos acuerdos y qué sé yo. Porque yo elijo cuando voy a la urna. Creo que hay una cierta diplomacia de esto que hablábamos recién, en la cual mucha gente no comparte. Por ejemplo, ha habido gente que nos vio por ahí tener algún cruce de palabras como Mauricio y el otro día nos vio juntos entregando jubilaciones. Hay gente que eso no lo comparte. Hasta llevándolos más al llano, cierto grado de falsedad, como siquiera se dice. Pero nosotros compartimos una idea, compartimos un partido, compartimos un conductor, compartimos una ideología a nivel nacional, un proyecto nacional, un proyecto político local también. Esto me queda clarísimo. Lo que nosotros hablábamos, y aparte es cierto, es decir, pueden tener diferente mirada, pero todos quieren al kirchnerismo, al peronismo, ponen el nombre que quieran. Lo que decíamos ayer es quienes estamos en el mundo de la política desde diferentes lugares y tenemos que tratar de entenderlo y aprender a leerlo y movernos con mucha cautela y cuidar lo que nos dicen y cuidar a los oyentes y no utilizar la información que tenemos para hacer daño y todo esto, llega un punto en que todo este manejo nos hace creer que tenemos alguna inteligencia política. Salís de ahí, de ese mundito que es muy chiquitito, te sentás a comer un asado con un grupo de hermanos y amigos que no están en ese terreno, y te dicen, como me pasó a mí el fin de semana que yo lo compartí con los oyentes, si te dicen, viste la Unión Cívica Radical se quiere juntar con el PRO cualquiera, te lo dicen, de un lugar tan sincero como diciendo, cualquiera, es inentendible. Sin embargo, nosotros terminamos tratando de entender de qué arista se puede, no se puede. Cuando vos ves gente muy inteligente que desarrolla su laburo y que forma su familia y te dice, qué locura la Unión Cívica Radical, al problema vos decís, yo no puedo naturalizar cuestiones que no se pueden naturalizar. No hay que encontrarle el enganche o entender, porque hay cosas que no. Entonces, uno puede... Y no hay mejor verdad que esa. No hay mejor verdad que la gente de la calle que piensa que vive todos los días y te dice, qué locura. Lo disfruto mucho. Mirá, salgo con los chicos a caminar prácticamente todos los días, siempre que el tiempo me lo permite, lo hago. Y la verdad que no hay nada como tocar el timbre y que la persona se te aparezca... Porque te baja de una manera, te ubica de una manera. Te ubica de una manera... Te insulta. En estas caminatas, Víctor, vos sos militante desde hace tiempo. ¿Ves cómo va cambiando la sociedad, el nivel de exigencia del vecino común? ¿Ves una madurez en la ciudadanía? Con respecto a esto que hablábamos antes, de la elección. La responsabilidad que tiene el vecino. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. No solo la madurez en cuanto a lo que se viene, sino van acrecentando su información. Van acrecentando su información. Encontrar a esa gente mucho más desinformada. Nosotros arrancamos en mayo, junio del año pasado. Y vimos todo ese proceso. Vimos todo ese proceso y lo vamos a seguir viendo. Porque a medida que todo esto... Bueno, también tiene que ver mucho... Cuando decís, arrancamos mayo, junio del año pasado, te referías a las caminatas. A las caminatas, sí. Si yo me refería también a caminatas, me imagino, 2003 de años... Sí, sí, sí. Anteriores. Anteriores a hoy, ¿no? Este caudal de información que manifestás... También. Y la necesidad de la madurez del vecino. También, bueno, por ejemplo, hablando con los vecinos del tema alianza o el tema rejunte, es un tema que... Los vecinos tienen la sapiencia de la experiencia y es la que más te adoctrina. Bueno, fíjate qué locura. Vos decís, el vecino tiene la sapiencia de la experiencia y de esto hablábamos ayer. Nosotros tuvimos una experiencia dolorosísima en el 2001. De lo que es juntarse porque sí, lo tuvimos. Y después se encuentra gente que se supone que tiene conocimientos y qué sé yo, que plantea bajar este gobierno como sea y juntarse a lo que dé. También. Es decir, que generalmente la gente que más entiende política es la que hace más estupideces. Más estupideces. Entonces, nosotros hemos tenido políticos locales que han desfenestrado a otro partido y que dos meses después están estudiando cómo encajar la alianza que le obligaron a nivel provincial. Bueno, pero yo en eso tengo una idea muy particular. A ver. La política hace justicia. Para mí la política hace justicia. ¿En qué sentido? Y cuando cometés ese tipo de errores, te da justicia. Sin duda. Te da justicia. Más tarde o más temprano. Más tarde o más temprano. El tema es el costo, Víctor. El tema es el costo. El costo lo paga la gente. Pero también es cierto que muchos dicen, el pueblo no se equivoca. Yo le preguntaría acá para todos, el pueblo no se equivoca. 49 minutos pasan de las 10 de la mañana. Es una pregunta que nos hacemos todos. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.